Por las calles de mi zona, bajo un cielo tan azul Y mis pasos bien seguros, en mi mundo reino yo Con la gorra bien calada, en el aire una canción Cada día es una lucha, con cholo corazón Pantalones anchos llevo, mi camisa es un mural Mis raíces, mis anhelos, en mi piel arte total Esta moda es mi armadura, mi batalla personal Es mi grito, mi cultura, en el eco mi verdad Somos cholos, sí señor, con orgullo, con honor Nuestra música es la voz, en la lucha el motor Con esfuerzo y con amor, hacemos un mundo mejor Somos cholos, sí señor, en la vida puro color En el ritmo de la calle, una cumbia a bailar Es la música que lleva nuestras almas a volar Con el arte en nuestras manos, y un sueño por lograr Somos cholos, sí señor, en la vida adyuntar